Continuamos. Sí, tiene la palabra. Buenos días. Quería despedir a un amigo, a Néstor Inver, Puebla Alto Amigo. Y otro tema, quiero agradecer a todas las muestras que tuvieron hacia mi persona por la descompensación que tuve el jueves y que me mantuvo hasta el domingo internado. Y quiero agradecer a todas las intenciones que tenían hacia mi persona. Muchas gracias y que vamos a seguir luchando por lograr nuestro objetivo. Muchas gracias, señor presidente.